Las manos de Minko, espagueti de calabacín. ¡Suscríbete al canal! Las manos de Minko, aquí os traigo esta deliciosa y saludable receta, espagueti de calabacín con langostinos y salsa de vino espumoso. Este plato es muy sencillo de elaborar, pero sobre todo vistoso y nutritivo. ¿Veis que pinta? Quiero agradecer a Eddie del canal CD Mi Casa Es Tu Casa que adivinó el ingrediente secreto de la receta anterior. Gracias por todo el apoyo, compis. Bien amigos, hoy vuelve nuestro amigo Pilly. ¿Seréis capaces de contar las veces que aparecen? Espero que sí, manitas. Ya sabéis, ponedlo en los comentarios. Los tres primeros en hacerlo, ganáis uno de los premios. Ahora sí, sin más sazón que añadir, vamos con los ingredientes. Un calabacín, 8 tomates cherry pera, 125 gramos de bolas de mozarella, 6 langostinos tigres, media cebolla, 2 cucharaditas de margarina, 2 cucharaditas de harina, 100 ml de vino espumoso, 200 ml de nata, 2 cucharaditas de sal, 2 cucharaditas de pimienta blanca, 2 cucharaditas de nuez moscada, 50 ml de aceite de oliva virgen, medio puerro y unos tallos de cebollino. Empezaremos con la preparación del calabacín. Para ello, vamos a cortar los ingredientes. Primero, le daremos un corte por uno de los extremos al calabacín. Así, nos ayudará a tenerlo fijo en la tabla. Seguido, lo cortaremos en láminas no muy gruesas, porque vamos a cortarlo en tiras transversales largas. Este proceso lo podéis realizar con una cortadora de vegetales, para dejarlos como espagueti. Pero yo lo haré a mano, porque así le daré un poco más de grosor y el tacto será más parecido a la espagueti al de este. Una vez hechas las tiras, lo reservaremos. Y es el momento de cortar nuestra media cebolla. La cortaremos en bruna muy fina, para que se deshaga bien en la cocción. Es importante que nos quede lo más fina posible, ya que luego nuestra salsa la envasaremos en un biberón. Una vez cortada, la reservamos y procedemos a realizar el corte del cuerro. Lo dividimos por capas, así es más fácil cortarlo en juliana fina. Como veis, yo hago cortes muy muy finos, ya que con este haré un crujiente que aportará sabor y adornará el plato. Ok, una vez terminado, lo reservaremos y prepararemos los langostinos para cortarlos. Esto será más fácil, manitas. Solo tenemos que quitarle la cola y cortarlos en trocitos, porque ya los tengo limpios. Más o menos así, de un centímetro y medio cada corte. Lo haremos igual con todos los langostinos. Bien, compis, ya tenemos todos los ingredientes cortados, así que es el momento de pasar a los fogones. Pero antes, os explicaré el cálculo para saber el margen de ganancia de esta deliciosa receta. Con los ingredientes que hemos utilizado para esta receta, obtendremos una ración grande. Y he utilizado 6 langostinos por persona, lo que me ha supuesto un coste de 3,50€. Yo he decidido darle un precio de salida al público de 9,50€ por porción. Como os he dicho en otros vídeos, he añadido factores como impuestos, la mano de obra, personal, gastos, etc. Vosotros podéis tomar en cuenta los factores que consideréis, teniendo en cuenta que esta vez he calculado una ganancia de 270%. Al igual que la receta anterior, obtuve estas cifras multiplicando el precio unitario de cada ingrediente por la cantidad o sal del mismo. Estos resultados los sumo entre sí y obtengo el precio global de la receta. Precio que luego divido por las porciones a entregar para obtener un coste unitario. Manitas, si tenéis interés en cómo obtener un margen de ganancia más exacto de vuestras recetas, no dudéis en suscribiros al canal. Dale click al botón de suscribir, así no os perderéis nada. Ahora continuamos donde nos dejamos. ¡Es el momento de pasar a los fogones! Lo primero que prepararemos será el crujiento de puerro. Pondremos a calentar una olla con agua y un wok pequeño con aceite. Si no tenéis wok, no os preocupéis, podéis hacerlo también en una sartén. Para empezar, colectaremos el puerro que teníamos reservado en la olla con agua. Y lo dejaremos unos 3 minutos para escaldarlos. Y seguidamente lo llevaremos a refrescar. Por cierto amigos, ¿cuántos pillos lleváis contados? Creo que aún queda alguno por aparecer, ¿eh? ¡Atentos! Cuando oscurra, pondremos una parte en el wok que también debe tener el aceite ya caliente. Lo pondremos con un colador para que no se peguen en el fondo. Y así obtendremos hilitos de puerro suelto. Dejaremos que se dole bien y que coja una textura más o menos así. Lo retiramos y seguimos repitiendo el proceso con el resto del puerro. Lo pondremos en papel secante hasta su utilización en el emplatado. Continuamos en los fogones, manitas. El siguiente paso será freír los langostinos. Para ello aprovecharemos el mismo wok y el aceite del crujiente del puerro, que nos dará un sabor muy característico. Los pondremos a freír. Y una vez dorados los langostinos, los colocaremos en una bandeja con papel absorbente para reservarlo. Pondremos otra olla para hacer nuestra salsa de vino espumoso. Primero colocaremos la margarina. Dejaremos fundir e inmediatamente agregamos la cebolla brunoise. Iremos mezclando mientras agregamos las cucharaditas de sal y de pimienta. Mezclamos bien hasta que la cebolla quede doradita. Seguido agregamos las dos cucharaditas de harina y removemos bien para integrarla. Y dejaremos tostar para que no quede con sabor a harina cruda. Cuando veamos que la harina cambia su color, pondremos el vino. Dejamos que el alcohol se evapore casi todo para poder añadir los 200 ml de nata. Removemos bien esta mezcla y notaréis como va cogiendo textura. Cuando se espese un poquito, colocaremos la nuez moscada. Continuamos mezclando unos minutos y seguido lo reservamos. Ya estamos en la preparación final amigos. Así que pondremos un wok más grande con el aceite de oliva. Una vez el aceite tenga la temperatura alta, le pondremos primero los tomates para que la piel se fría y se desprenda. Seguidamente ponemos los espaguetis y colocaremos un poquito de sal y de pimienta. Lo salteamos todo para que se mezcle bien los sabores y desprenda todo el agua que tiene el calabacín. El siguiente paso será colocar unas cuantas bolas de queso mozzarella. Reservaremos 4 para nuestro emplatado. Para terminar dejaremos que los espaguetis escurran en un colador durante unos minutos. Mirad como nos ha quedado todo manitas. El salteado de los espaguetis, los langostinos tigre, la salsa espumosa y por último el crujiente para decorar. Así que vamos a emplatar. Por eso espero que habéis encontrado todos los pillis que aparecieron durante la receta amigos. Ya sabéis que los 3 primeros en adivinarlo tenéis regalito en la descripción de este vídeo. Bueno manitas, comenzamos el emplatado colocando una porción enrollada de los calabacines. Ahora ponemos los tomates cherry alrededor del calabacín y colocamos además otra porción de espaguetis. Seguido repartimos por el plato los langostinos tigres, un poco dispersos para que se noten más. También pondremos las bolas de mozzarella que reservamos anteriormente. Y como decoración pondremos en la cima de los calabacines unos cebollinos junto al crujiente de puerro. Para terminar ya solo queda ponerle la salsa espumosa. Mirad que apetecible manitas, que variedad de color. Si te ha gustado dale like a este vídeo para guardarlo entre tus recetas. Cuéntame como tú preparas el calabacín. También te recomiendo seguirme en Instagram y en Facebook donde comparto contenido culinario adicional. No olvides suscribirte y activar la campana para estar al tanto de todas las novedades de este tu canal. Porque ya lo sabes que al igual que una buena sazón no tiene precio. Hasta la próxima.